Fama Sofas Fama Sofas Fama Sofas es una empresa familiar, nos dedicamos al diseño y comercialización de sofas. El 75% de la producción es exportación, vendemos en más de 60 países en todo el mundo y quizás lo que es más importante hemos conseguido crear una tipología, una imagen distinta a lo que hay en todo el mundo. El fuerte crecimiento que hemos tenido nos ha supuesto un aumento importantísimo de documentación, no ya solo el nivel de facturas albaranes, detalles pequeños como por ejemplo en los currículos, ya nos creaban un problema importante. Acompañando al propio crecimiento de la empresa, el volumen de documentación aumentó considerablemente en fin de año, por lo cual nos dimos cuenta que era necesario adquirir un software de gestión documental que encaminara o encauzara este flujo de documentación y se adaptara lo más posible a nuestra forma de trabajar. Nos enfrentábamos a un desafío triple, por un lado necesitábamos un software que se adaptara a nuestro flujo de trabajo, por otro lado necesitábamos automatizar una serie de tareas repetitivas y por último, y lo más importante era que se adaptara y se integrara con nuestro ERP para evitar duplicidades a la hora de introducir datos en el sistema. Tras comprobar diferentes herramientas, al final nos decidimos por DERFOR. Una de las cosas por las que nos decantamos y apostamos por esta herramienta fue por la escalabilidad y agilidad con la que podíamos disponer de una información de una manera muy segura en todo momento. Además nos convenció este sistema de licencias de cano, que nos permitía la compartición por parte de diferentes usuarios en los diferentes puestos. Al principio pensábamos que al utilizarlo tanta gente al mismo tiempo se quedaría corto, pero lo cierto es que no ha sido así. Desde el principio planteamos a Canon que no íbamos a ser conformistas con la configuración de serie de DERFOR, por lo cual Canon nos proporcionó un equipo de profesionales que estuvo todo el tiempo asesorándonos. Por ello hemos conseguido que la adaptación sea muy suave y la integración con nuestro ERP casi perfecta y que no haya interferido en absoluto con nuestra forma de trabajar. Actualmente hemos implantado DERFOR en el departamento de compras, lo cual ha supuesto una reducción considerable en el volumen de impresión. Además hemos conseguido casi un 50% del volumen de facturas recibidas ya sea en formato digital y con la colaboración de nuestros proveedores pretendemos que sea cercana a un 90% a final de año. Como beneficios pues hemos conseguido un menor consumo de papel, tener las mesas más limpias, menos riesgo de pérdida de documentos y sobre todo poder acceder a los documentos de una forma centralizada y segura. También hemos conseguido un flujo de trabajo más veloz. Antes necesitábamos que transcurrieran muchos días del mes siguiente para dar por finalizado el mes contable en compras, cuando ahora prácticamente al finalizar el mes ya está todo contabilizado. Gracias por ver el video.